hola cómo están amigos de youtube bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hacer estos lindos letreros de foamy que son para dedicar a papá ahora que se acerca su día comencemos lo primero que vamos a hacer es conseguir estos moldes los puedes encontrar en mi instagram y una vez que los obtengas los vamos a pasar en foamy escarchado del color que gustes y una vez recortados vamos a necesitar un rectángulo de foamy en este caso yo lo tengo en color blanco y como puedes ver voy a empezar a pegar las letras para formar mi letrero ah ya terminé de pegar las letras ahora voy a recortar con la tijera por todo el contorno para hacer el acento de papá solamente hice una pequeña gota y esta es la que estoy ocupando como acento de igual manera tú puedes hacer algún triangulito porque de esto pues no hay molde así de esta manera queda mi letrero ahora voy a hacer otro más y pues voy a hacer el mismo procedimiento tener mis letras y pegar con silicón caliente así voy a formar estos tres letreros 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Invitarte a suscribirte a mi canal. Comenta, comparte, da like. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.